Siete perros increíblemente grandes que realmente existen. ¿Creías que el San Bernardo era grande? Espera a conocer a estos gigantes de cuatro patas que te harán sentir como un chihuahua. Número 1. Riku, el caniche. Iniciamos con las fotos de un perro que se han vuelto virales. Y es que una bebé japonesa, llamado Mame, de un año de edad, y su mascota, un pudel gigante llamado Riku, pasan tiempo juntos llenando su tierna amistad de ternura. Se dice que desde que la niña nació se hizo amiga de Riku. Por ese motivo, los padres y abuelos de la niña disfrutan disfrazándolos antes de salir a pasear. Más allá de esto, pasan mucho tiempo juntos, durmiendo la siesta, jugando al escondite, disfrutando golosinas y abrazándose mutuamente. Además, la abuela de Mame les toma fotos que comparte en redes sociales, atrayendo a más de 85.000 seguidores en Instagram, que se sorprenden por el enorme tamaño del perro sobrepasando a la niña. Número 2. Hulk, el pitbull. Continuamos con Hulk, el gigantesco pitbull de 80 kilos, es conocido como el más enorme de su especie, siendo tres veces más grande que el estándar de la raza. Con tan solo 18 meses de edad, Hulk devora 1,8 kilos de carne diariamente, mostrando su impresionante apetito a pesar de su corta edad. Este imponente canino reside en Estados Unidos bajo el cuidado de Lisa y Marlon, expertos en la raza pitbull. A pesar de su imponente tamaño, Hulk es descrito como tranquilo y gentil, especialmente con Jordan, el pequeño de la familia de tres años. Cabe destacar que, para esta familia, Hulk es un miembro amado, mostrando que no existen perros peligrosos, solo dueños y responsables. Su corazón generoso coincide con su imponente estatura, demostrando que su carácter es más grande que su físico. Número 3. Zeus, gran danés. Zeus, el gran danés americano de dos años de Texas, Estados Unidos, fue reconocido por Guinness World Records como el perro más alto del mundo, alcanzando casi 1,046 metros y pesando 90 kilogramos. Este amistoso gigante no solo fue conocido por su tamaño impresionante, sino también por su naturaleza tranquila y amigable con otros canes y personas. Zeus llevaba una dieta de 12 tazas diarias de comida para razas grandes, gentle giants, junto con caprichos como huevos fritos y palitos de carne, adorando especialmente masticar cubitos de hielo. A pesar de su apariencia imponente, su dueña, Brittany Davis, destacó su comportamiento tranquilo en casa, aunque ocasionalmente se embarcaba en travesuras como robar el chupete del bebé o buscar comida por toda la casa. Lamentablemente, Zeus partió al cielo de los cachorros a los tres años luego de una difícil lucha contra el cáncer. Cabe destacar que la triste noticia fue confirmada por la familia en su cuenta de Instagram. Número 4. Zorba, el mastín. Zorba, el legendario mastín inglés gigante, marcó la historia al romper el récord mundial Guinness en 2008 como el perro más grande, título que ostentaba desde 1989, Con una impresionante longitud de aproximadamente 2,5 metros y un peso colosal de 155 kilogramos, Zorba continúa siendo el canino más imponente del mundo. Esta raza suele pesar alrededor de 100 kilogramos, comparable al tamaño de un luchador profesional. Incluso tuvo su momento de fama en el programa de David Letterman en 1989. Si Zorba estuviera presente hoy en día, sin duda sería una sensación viral en las redes sociales, cautivando a una audiencia deseosa por estas bestias modernas que realmente existen. Número 5. El gran Boomer. No podemos olvidar a Boomer, un majestuoso lancer Newfoundland que se destaca por su imponente presencia. Con un peso de 82 kilos y unas medidas impresionantes de 1 metro de alto y 2,1 metros de largo, Boomer encarna la esencia de la nobleza canina. Estos perros son conocidos por su tamaño grande y poderoso, así como por su naturaleza gentil y amigable. Son excelentes nadadores y tienen un pelaje denso y resistente al agua, lo que los hace ideales para actividades acuáticas. No cabe duda que la raza a la que pertenece Boomer resalta su elegancia y porte distintivo, y es que este magnífico espécimen cautiva con su tamaño imponente y su carácter gentil. Número 6. Tierna Euphrates. Seguramente no conoces a Euphrates, la cachorrita más grande del mundo, un moloso americano de 9 meses con cerca de 2 metros de altura y 180 libras de peso. Jared Houser, su dueño en Salt Lake City, Utah, quedó sorprendido por su crecimiento, iniciando con 136 libras a los 4 meses y medio. Cabe destacar que Euphrates es descrita como cariñosa y sociable, conviviendo armoniosamente con niños y mujeres. Sin embargo, impresionado por su tamaño, su dueño buscó el reconocimiento de Guinness World Records. Es importante mencionar que esta cachorra fue adoptada como protectora para la seguridad de su hogar, por lo tanto, Euphrates ha mantenido a raya a posibles malhechores, convirtiéndose en una singular y protectora compañera. Número 7. Gran Benedictine. ¿Pensabas que Beethoven era un perro grande? Eso es porque no conocías a Benedictine. Este San Bernardo, con sus imponentes 166 kilogramos y una altura de 2 metros, se convirtió en el perro más pesado del mundo, arrebatándole el título a sus compañeros de raza. Imagina tener a este, gigante peludo como compañero de juegos, sería como tener tu propio oso de peluche viviente. Sin embargo, a pesar de su tamaño imponente, los San Bernardos son conocidos por su carácter tranquilo y amigable, especialmente con los niños. Son perros leales y protectores, perfectos para familias que buscan un compañero gigante y cariñoso. Benedictine, sin duda, se presenta como el San Bernardo más grande de la historia y sigue inspirando asombro y admiración por esta increíble raza canina. Gracias por ver nuestros vídeos, hasta pronto amigos.